Bueno, hola de nuevo, estamos ahora, seguimos en la parte de subwoofer vamos a ver un poco lo relacionado con las frecuencias que le aplicamos a cada subwoofer uno conecta el subwoofer, saca los cables de la potencia, tiene un sonido bi-amplificado tenemos los satélites andando con los medios y los agudos ahora, en la frecuencia que nosotros tenemos que seleccionar en el crossover o en la salida para el subwoofer, ¿qué frecuencia seleccionamos? tenemos un rango, el rango de frecuencias en general van desde los 20 o 30, vamos a poner 30 Hz hasta más o menos lo aceptable para un subwoofer son los 150 Hz dentro de estas frecuencias, acá en las frecuencias más bajos tenemos lo más gomoso lo que nos da menos volumen, pero nos da como esa vivencia del bajo lo que nos hace temblar las cosas por vibraciones en los 150 Hz tenemos más volumen y tenemos un poquito más de agudo tenemos el golpe un tanto más cristalino y un poquito más marcado entonces, ¿qué frecuencia le vamos a dar? tenemos un comportamiento muy diferente de uno a otro en las frecuencias bajas, mejor dicho, en las frecuencias bajas que es todo este rango pero si empezamos por las de 150 Hz, nosotros al woofer le podemos dar una cuota de potencia que va a tener que ser menor que en las ultra bajas después tenemos que ver que la señal que nosotros estemos amplificando que contenga frecuencias realmente bajas hay estilos musicales que directamente no hay nada por debajo de los 40 Hz tiene que ser realmente un género musical que esté compuesto de frecuencias ya por debajo de los 50 Hz la música electrónica o el dance en general, bueno, tienen algo de 40, de 50, 30 Hz puede tener pero hay otras frecuencias, sobre todo las de las músicas más clásicas que no tienen esas frecuencias yo te diría que acá hay que fijarse muy bien la calidad del subwoofer ¿por qué? porque la exigencia que va a tener que afrontar el subwoofer está muy relacionada con la frecuencia que nosotros le digamos acá va a tener mucha exigencia y acá va a tener menos exigencia es decir que mientras más baja sea la frecuencia que nosotros tengamos más alta va a tener que ser la exigencia que nosotros le damos a ese subwoofer y mientras más alta sea la frecuencia, 150 Hz, menos exigencia va a tener ¿y en dónde va a estar la exigencia? viste que cuando vos pones el subwoofer, obviamente como todo parlante si vos lo ves de costado, entra y sale bueno, eso se llama, es un trabajo del cono y eso es un trabajo de suspensión hay todo un impulso que es negativo, que es cuando el cono se retrae y un impulso positivo que es cuando el cono va hacia adelante ese rango de suspensión obviamente es limitado, no es algo que puede entrar ni medio metro para adentro y salir medio metro porque eso es un parlante imposible obviamente cuando estamos hablando de un buen woofer de calidad el fabricante ya se aseguró que tenga un ala, el ala es la parte del borde con una suspensión tal que esté destinada para los woofers nosotros podemos fabricar entre comillas y ponerle a cualquier caja ir a comprar un parlante y ponerlo pero obviamente si no está diseñado para trabajar en las frecuencias bajas posiblemente nos dé una entrega muy pobre en bajas frecuencias o directamente ni se escuchan entonces, la exigencia que vamos a tener en frecuencias bajas que es donde nosotros, es realmente lo que te hace temblar va a tener que ser muy grande y la entrega de potencia que vamos a tener que darle va a ser también mayor en frecuencias bajas que en frecuencias altas entonces yo te diría que acá vos un poco te fijes en la calidad del woofer que vamos a estar conectando si vos ves que tenés una calidad media de woofer entonces lo ideal es más o menos posicionarlo entre 80 y 100 Hz si vos más o menos ya tenés un woofer de línea económica de algo que en general, bueno, conviene posicionarlo entre 120 y 140 Hz y si bueno, sos un dichoso que contás con un woofer de un diseño realmente especial y una potencia como para dedicarle podés irte por debajo de las frecuencias de 70 a 30 Hz que, bueno, en estas frecuencias realmente, bueno, vos tenés que ver cuando vos estás con una música realmente como para ambientar un lugar estas frecuencias bajas se van a notar mucho ahora, cuando subimos el volumen y estamos con una pista que explota y que ya tenemos todos los agudos y los medios muy marcados manejarse con estas frecuencias también es un poco inútil porque con el volumen que vamos a tener lo que vamos a lograr va a ser toda esa saturación de sonido que logramos en el ambiente y no nos marca es decir, estamos contaminando mucho el sonido original y no estamos acompañando y no estamos logrando que los bajos no suben acá con el volumen, si es realmente muy alto nos conviene irnos un poquito más para el lado de las frecuencias medianas entre 80 y 100 Hz donde vamos a tener los golpes un poquito más bajos aunque tengamos un woofer de buena calidad así que bueno, nos vemos en el próximo video chau